Hacer esto es riquísimo acá en el centro biológico Las Quebradas, estamos en un espacio lleno de naturaleza, un espacio abierto muy importante para Pérez Celedón, pues acá se ubica la protección de la cuenca del río Quebradas que es donde se toma el agua para abastecer a todas las familias en distritos como San Ciro el General y Daniel Flores. Es un proyecto importante que aparte de su labor de protección también recibe a muchos visitantes, en esta información le brindamos detalles. A 8 kilómetros del parque de San Isidro del General se encuentra la fundación del centro biológico Las Quebradas, un espacio lleno de naturaleza y aire fresco, ideal para compartir en familia. Este lugar se creó con el fin de proteger la cuenca del río Quebradas y a la vez que la población visite el lugar para que conozca el trabajo que hacen. Precisamente con el fin de darle una mejor atención a los visitantes es que se realizaron proyectos de mejoras, se reparó el albergue, la escuela de la naturaleza, se drenó y limpió la laguna, además de mejorar la red de 8.5 senderos. Se invirtieron alrededor de 15 millones de colones y esos trabajos en su mayoría se lograron concretar con el apoyo de voluntarios tanto nacionales como extranjeros. Aquí vienen muchos estudiantes de universidad ahora con las becas de Fonave y además de que estos tiempos están más desocupados, entonces hemos tenido mucho voluntario nacional, más que voluntario digamos gente que tiene que hacer el TCU o que tienen que, bueno también aquí manejamos el programa con el Ministerio de Justicia, de la gente que ha cometido algún delito que también vienen a hacer trabajo aquí. Justicia restaurativa, de tal manera digamos que aquí nunca nos faltan voluntarios, verdad, gracias a Dios y son solamente gente joven que ayuda mucho, verdad, en el trabajo, pues hay que dedicarles tiempo y comprar materiales y todo, pero usualmente los grupos cuando vienen también hacen aportes en los materiales que se ocupan, entonces pues eso nos ha permitido mejorar senderos, verdad, que es muy importante, todos los senderos. Nosotros tenemos una red de senderos de 8.5 kilómetros, muy lindos, realmente es parte del gran reactivo que tiene la fundación, a pesar de que no, digamos, está cerrada usualmente la cocina o la soba porque solo se abre cuando vienen grupos. Pudeviol es un lugar muy amplio que cumple con todos los protocolos necesarios. Entonces la gente se distribuye aquí porque una vez de 8.5 kilómetros de senderos, la gente aquí viene básicamente a caminar y tenemos además, aquí se ve que tenemos estas instalaciones que están separadas, entonces manejamos las burbujas sociales, verdad, la gente se para los fines de semana, sobre todo que llega mucha gente y entonces tratamos de que no haya aglomeraciones, verdad, porque parte, si bien es cierto, es un lugar abierto donde las posibilidades de contaminación son más bajas, siempre hay que tomar las previsiones, verdad. Como parte de los trabajos a seguir está el contar con un parqueo más amplio. Los fines de semana, especialmente cuando hay eventos, verdad, el parqueo es pequeñito, es un parqueo para 10 carros, entonces ya hay, ahora todo el mundo anda en carro, verdad, entonces si usted tiene aquí 100 personas, pues probablemente pueden haber 50 carros y no tenemos donde ponerlos, verdad, entonces hay que dejarlos abajo y hay que caminar y es un poco complicado. Y ya tenemos negociado dichosamente una hectárea de terreno aquí pegado a la fundación, una parte que es relativamente plana, una parte importante y ese es el proyecto que yo creo que vamos a iniciar en este verano, en el veranillo de San Juan y la canícora, creo que vamos a entrarle ya de lleno al parqueo. Ya prácticamente tenemos todo listo y bueno, era el sueño que hemos tenido siempre porque eran las limitaciones más serias que teníamos acá para la visitación de la gente y probablemente ya a muy corto plazo vamos a tener un parqueo bien hecho con todas las condiciones para la seguridad y para la comunidad de todos los visitantes. En la fundación hacen un llamado a la población para que los visiten, pues ha disminuido la cantidad de personas que llegan aquí, los recursos que generan por las entradas aportan un 33% a los ingresos de la agrupación. Hemos pasado etapas muy difíciles al inicio de la pandemia, primer año donde prácticamente yo recuerdo que los primeros dos meses habían entrado de 45 mil colones por mes, verdad, nosotros tenemos aquí gastos casi de un millón de colones por mes, entonces fueron tiempos difíciles que nos comimos algunos pequeños ahorros que teníamos, pero bueno, con las aperturas que han habido, se ha ido mejorando, tenemos el inconveniente que una tercera parte también de los ingresos, nosotros tenemos un convenio con un grupo de mujeres que se llama Asofeque, que venden al servicio de alimentación y eso también se paralizó totalmente, hace un año ellas no hicieron una sola actividad, entonces esos ingresos también, entonces hemos tenido que ser muy cuidadosos, verdad, en el gasto. Fudeviol tiene 32 años de existencia y trabaja en la protección de la cuenca del río Quebradas con 75 hectáreas de montaña de protección absoluta. De lunes a domingo se encuentra abierto este espacio de 8 de la mañana a 4 de la tarde, las personas nacionales cancelan mil colones y los extranjeros 4 dólares, aproveche, venga a un espacio como este con su burbuja familiar en un lugar tan bonito y tan lleno de natural. ¡Gracias!